Y el fútbol de la Liga Regional Cerecina ya está metido en la recta final, comienzan a decidirse los mejores lugares. Esta noche el Sub-23 comenzará a concluir este presente calendario 2023. Esta categoría reserva esperó para ir paralelamente con la máxima división, porque acá solamente cuatro han clasificado justamente a la instancia decisiva. San Lorenzo de Ambrositi fue el uno, Central fue el dos, tercero Atlético Tostado, terminó cuarto esportivo de Villa Aminetti en un final muy apretadito. Recuerdan cuando en la última fecha la número 22 de la fase regular tenía tres candidatos para ese puesto cuatro. Los de Villa Aminetti que finalmente se lo quedaron, Unión San Guillermo y hasta Atlético Ceres Unión que todavía tenía alguna chance en caso de ganar el Clásico, el que terminó 0 a 0, pero necesitaba que otros resultados también lo acompañen para intentar lograr ese objetivo. Esta noche, 21 horas, los dos partidos, se va a jugar en Villa Aminetti, esportivo que es el 4 frente a San Lorenzo Ambrositi, y en la Villa Recreativa, Atlético Tostado frente a Central. Tanto el Aurinegro Cerecino como el Aurinegro Ambrositino tienen ventajas deportivas. ¿Qué significa? Que a igualdad de resultados, dos empates, pasan los equipos mejores clasificados, los de Ambrosetti y los Ceresinos. En caso de una victoria para cada uno, habrá igualdad de puntos, tres para cada uno, pero se va a tener que mirar la diferencia de goles. Si hay una victoria 1 a 0 y una derrota 1 a 0 de un equipo que está más arriba, también hace valer la ventaja deportiva. Si ella pierde por más goles respecto a la victoria que consiguió, va a pasar el equipo que viene de más abajo. Si hay lógica, como en la Primera División ocurrió, ganar los cuatro de arriba en cuartos de final, Central y San Lorenzo Ambrositi estarían jugando una hipotética final para resolver el campeonato de categoría Sub-23. Y Primera División, el domingo, después de resolverse la semana pasada, los semifinalistas van a comenzar a jugar el penúltimo escalón de este segundo 50% del torneo absoluto. Recordamos que Atlético Tostado, el último campeón, el 2022, ya tiene la primera mitad de este presente año, porque ganó la ronda regular, le había sacado seis a su más inmediato perseguidor, Libertad de Villa Trinidad, que anda con el casicero número 2. Unión San Guillermo Libertad, 17 horas, es el comienzo del partido, una de las semifinales, un estadio seguramente con muchísima presencia de espectadores ahí en ese club albiazul para esperar la revancha la otra semana, el domingo ya primero de octubre. Unión San Guillermo Libertad y en la otra semifinal se van a enfrentar Ferro 2, Atlético Tostado. Acá en esta instancia, tanto Libertad, que fue 2, y Atlético Tostado, que fue 1, tiene ventaja deportiva. Lo dicho recientemente, lo repetimos y lo expresamos. Es similar respecto a la reserva. Si hay igualdad de resultados, Libertad se mete en la próxima ronda. ¿Qué significa que Unión San Guillermo al menos tendrá que ganar un partido? Al menos un partido tendrá que ganar Unión San Guillermo los dos para exigir un poco más en este mano a mano. Lo mismo que Ferro 2 respecto al Atlético Tostado. Si habría lógica, habría una hipotética final entre el 1 y el 2. Atlético Tostado Libertad, ahí Atlético Tostado tendría hasta la parte decisiva, la ventaja deportiva. Reservas, viernes, primera división, el domingo, se va definiendo la liguilla, segundo 50% de la Liga Regional Cerecina, Canal 20 con imágenes exclusivas, con palabras de protagonistas, aquí el próximo día lunes.